¡Suscríbete al canal! ¿Cuánto falta el aeropuerto? ¿El del norte en todo? Hostia, Lee, está muy lejos, está a 4.000 ¿Al de Fosboriana? Sí Es que podemos haber tirado a... ¿Dónde está la obra, Lee? Allá abajo El zapato no había nada, si vengo yo de allí Ah, tú vienes de allí, vale, vale Claro Nada, pero si 4 kilómetros se hacen ahora en 15 minutos Veo uno, veo dos Ah, y el otro está ahí detrás, vale, vale ¿Quién falta? No, no, estoy yo el último Ahora desde aquí me he liado tiros con vosotros Te vais a comer y bebida, ¿no? Sí Hombre, yo parezco un surtidor de bebidas Me metes un euro en el bolsillo y te doy una botellica Yo, si alguien quiere, tengo dos bolsas de sangre A beberlas, ¿no? Escúchame Una sangrecita ahí bien puesta ¿Cómo me pasa? Una sangrina Sí Están ricas, ¿eh? Aquí, aquí Mira, aquí me paro La leigo la piedra Es la cosa Tía, ¿tienes aquí un disparo en la frente? ¿Te la meto? Sí, que la... Hombre, tú sabes, pero la sangre, ¿eh? Sí, sí, sí Lo otro, lo veo demasiado aquí, no sé, como que... Muy al descubierto para eso, tío Y aparte, si pelecita ahí nada Espera, ¿qué te estoy haciendo aquí los dos moneándome? Y es que además sin café ni nada primero, tío Tú sabes, es que me siento raro Ahí, hostias, ya veo el juego en 3D A ver Aquí en los barracones estos pueden haber armas y todo Sí, venimos de aquí, ¿no? Venimos de aquí nosotros Entonces... Pero me llevó un par de hostias Lo han dejado pelado Y ese zombie, hostia, míralo Campeando ahí en el arbusto Vámonos por aquí, ¿no? Vamos a dejar Ese viene del Modern Warfare Sé que... Ya viene el aprendido hasta los zombies No sé, yo los he perdido un poco de vista Estamos para adelante, para adelante, para adelante, para adelante Entonces estamos en la cima del top Ahí marca Fogoliana, ¿no? Sí Vale, pues yo lo marco también y ya está Ah, pero espera, voy a dar las coordenadas Voy a decirte dónde estamos ahora Sí, sí, no hay GPS Marco, marca hacia el Ibex y ya está Tía, la 107 de esa me pone perdido, ¿eh? Cógela, cógela, cógela ¿Te entra la mochila? Escúchame, escúchame Escúchate Te echo la 1014 en la mochila Vale, puta madre Entonces... Y me llevo la 107 Toma la chaca Se ha bugueado, no me toques las pelotas Se ha bugueado Ah, no, está en el suelo Está en el suelo, cógela ¿La escopeta? Sí Yo veo balas, pero no veo la escopeta Ah, vale, 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 sí, 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 sí Ya la estoy viendo, ya la estoy viendo, ya la estoy viendo Oye, nada más que llevas 10 balas, ¿eh, tú? Sí ¿Por dónde andáis? Yo estoy aquí cantando y todo por el chat Por aquí, por aquí he marcado 2.800 metros ¿Alguien más necesita sangre? 2.800 Nada más, di, no puede ser Es que he marcado el Ibex Ah, vale Como punto... Eh, hay un coche ahí bajo ¿Dónde? ¿En el public este? No, en el cruce Lo ves todo aquí, ¿sabe? Ahí bajo Sí Pues bueno, vamos a por él Pero no tiene pinta ¿Tiene pinta? ¿Está un poco reventado o reventado? Estamos de lejos O es marrón o está reventado ¿Pero vais por la carretera? No ¿Hay algún edificio aquí cerca? En ese cruce no Hostia, os he invertido a todos Sí Yo te veo, yo te veo a ti, yo te veo a ti, yo te veo a ti, tranqui ¿Y dónde está ahí? Eh, yo estaba bajando, vale Veo a Xavi por aquí bajando Xavi, no me pierdas de vista Voy a bajar hasta el camión ¿Pero dónde está el camión? ¿Justo en el cruce? Está justo en el cruce, le cae un montón de... Un cruce ahí muy raro ¿Y no hay casas allí, sí? Le falta una rueda, ya de principio Vale, pues vámonos, Lee No, pero voy a ver si hay con el maletero Ese tío le ha estrella contra la piedra, ese Yo estoy... Es una piedra grande, ¿no? Bueno, a la altura de lo que es el capó Además, entonces no está donde nosotros Pero sí, la rueda se la ha estrella, pero vamos Dos ruedas le faltan No, una Se ha comido, se ha comido la piedra de pleno, ¿eh? Dos O por aquí No sé dónde estáis, ¿eh? Y esto no lleva nada La montañita donde antes, tío Pues hemos bajado Sí, pero nosotros íbamos de frente también y nos vemos Vale ¿Vale? ¿No tiene nada, no? No, 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 no Ahora vamos a tirar para arriba A ver si vemos a estos Antes de que se me dan mano No, pues no sé dónde está, tío ¿Dónde tiramos? Al aeropuerto que está al norte del top No, no, no Por Boreana Por Boreana, a la izquierda Ya con esto Esto me lo deja a mí desde arriba Pego unos truenos Que apagame la luz Vale, ya estás hablando por... Sí, me da cuenta ¿Me sigue el tampu? Sí, sí, sí Voy a ir contigo Hay muchos administradores que son muy capullos Sí Coño, no veo la marca Vale, ahí está Yo veo a alguien subiendo por ahí enfrente Joli Vale, veo dos seguidos Nosotras We are The Champions Pues oigo algo, tío Oigo algo por nuestra derecha Sí, 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 sí Yo lo estoy oyendo Es el coche ese, tío No sé si han dejado el motor encendido O qué coño han hecho Espera un segundo aquí Aquí sí que lo escucho también, eh Es que... Ahora sí que oigo algo, eh Estoy subiendo para arriba, eh Vale, espérame ahí arriba del todo de esta, ¿vale? Sí, sí Voy a ir un momentito hacia acá, tío A ver si... ¿Eh? ¿Helicóptero? No, no, no Es un coche No, pero tío Es que... No, no lo entiendo, tío Mete un granadazo de humo A ver si viene alguien Y los matamos A ver, ¿quién tengo a mi izquierda? ¿El de la pistola de Soriol o...? Sí, yo, yo, yo Vale, vale Escúchame, el coche puede ser que esté en este poblado Porque he visto salir zombies corriendo, eh Bueno, me semi-perdí, eh Ah, vale, 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 vale Ya os veo, ya os veo, ya os veo Estoy arriba del todo, eh ¿Quieres ser que se va con la AG-17 ahora? Soy yo, soy yo, soy yo Está contigo Ah, vale Ah, la AG-17 es Soriol Sí, vale, vale Os veo, os veo Llevo la pequeña por el tema de los zombies, eh Ya, ya, sí, sí, sí Ya luego se te pone grande Ya, luego ya... ¡Supervitamina! Vale, vamos los cuatro, ¿no? Dos a la derecha y dos a la izquierda Sí O sea, que el pueblo que dices, ¿no? Que podría venir el coche Sí Yo ahora no lo oigo Pues yo escucho un zumbido Diría que de helicóptero No, de helicóptero... Vamos, yo oigo y es motor O sea, el helicóptero es una distinto No sé, tío A lo mejor es estática de alguno de los micros, no sé Estoy bajando, eh Yo estoy abajo ya ¿Eso ahí es un embalse? Sí Tengo que antiemplorar o algo No O sea, lo que tengo es hambre Ahora comeré ¿Queréis bebida de comida? Yo llevo, eh Yo también tengo Voy a comer, tío Voy a comer quieto y mojama De momento tengo Yo voy a comer también ¿En cuál estoy viendo vosotros? ¿Dónde lo has visto? En los pisos de Hable Vale Vale, pues... Venga, vamos a por él A ver Habéis tirado más recto, vale Yo estoy aquí con los prismáticos Vámonos de caza Xavi, hazlo este Acaban de desaparecer cinco zombies O sea, el tío desconectó ahí de la manera Vale, o sea que volverá Pero bueno, vámonos A parar por un marigón Falta Nos pilla de paso Faltan 1.600 Al IBE Al aeropuerto faltan 3.000 De IBE a lo otro Te encuentras peña fijo Sí, sí En Fox Boreana Encuentra mandanga siempre ¿Vais bajando? Sí, sí Sí, sí Oriol va aquí a un fire Yo voy con las piernas ya Engrasaicas Es que todavía las va a partir, chaval Y me voy a mear de la risa ¿Te imaginas que me caigo de cabeza? Y me parto los dientes Ríete, ríete, ríete Y yo me acuerdo un día que estaba bajando una cuesta de estas Y partí las piernas Sí, yo también Y los días que me mató el árbol Y me tragaron las piedras de Sonichi Y me mató un supermercado ¿Te mató un supermercado? Sí, me mató una puerta A mí me mató la iglesia Mira, eso nunca me había pasado Joder, macho Que la iglesia fue Tiré una granada de fragmentación Y se cayó la iglesia al suelo Hostia Poder de vino lo llaman Ese tío que está ahí debajo ¿Hay un tío allí? ¿Dónde? ¿En aquel claro allá? Sí ¿Hacia dónde? En el... Te disparo Mirad dónde estoy mirando yo con los primáticos ¿Hay un tío allí? No, no lo has dado Parece que está... Está bugueado, está bugueado, está bugueado Y lleva una G-17 Está bugueado, está bugueado Está bugueado porque el trono que le he pegado... No será tanto la nuca Ocho balas, ¿eh? Ahora sí, ahora me quedan ocho balas Bueno, el que estaba en los edificios looteables Si ha conectado, estará... Caga hijo Sí, porque con ese petardaco ¿Esto qué cargadores lleva? 10... Uf, de esto no encuentras por ahí ni bueno A ese le puedes meter, me parece que de las 50 también Al menos a las 50 le puedes meter del M-107 Hostia, pues me vendría un cargador Sí, como me vendría especial Sí, y es mejor el de M-107 que es más grande, ¿eh? El de las 50 es más pequeño El de las 50 lleva 5 solamente Estoy bajando hacia el cuerpo, ¿eh? Yo voy desde la tuya Si baje 17 llevará cargadores Cargadores, ¿eh? Tú imagínate que el tío se ha ido Yo que sé, a cambiar el agua al canario No, no, eso es cuando quedan así ya Yo no lo dejaría ahí en medio, a ver si me entiendes Sí, hombre Es que que te maten es lo mínimo que te podían hacer Te digo, ¿quién está comiendo aquí? Yo, yo, yo Tempo, vigila las ventanitas de los edificios estos looteables Es que te iba a decir que quería bajar hasta ahí, tío Vale No, no, era porque mientras estos bajan Que no les salga por ahí el tío Voy a bajar hasta los edificios de allí, vale Eh... ¿Qué? Acaban de aparecer todos los zombies ahí O sea, el tío tiene que haber conectado ya No, o yo ¿A qué distancia estás? A menos de 300 metros fijo Debo estar a 80 Sí, no, pero es que van apareciendo toda la puerta, ¿sabes? Bueno, estará el loro Yo he subido a la... Lee, yo he subido donde estás tú Para arriba, para la montaña Claro, vale Coja quien te lleva Un cargador ciclo de esto me vendría como había Se llama SAZ Está muerto varias veces ya, eh Joder macho Ese... Ese vive muerto Estamos a 2400 ¿Quién ha bajado hacia la casa? Es otro, es otro, es otro Vale, vale, vale Coño, qué susto me he pegado Pero lo dije, eh Ya, pero estaba aquí luteando el tío este Estaba concentradísimo Estabas ahí tocando el culo al cadáver Tiene que ir a gimnasio porque lo tiene duro Pero con una tabla Me meto en el primero este, Chávez ¿Dónde estás Lee? ¿Y por aquí? Sí Estoy arriba del Tony Vale, vale De Tofman, no te veas muy lejos Porque si hay que salir en ayuda No, con vosotros tranquilos Que yo desde aquí doy pepino No, no, y si veis que tal Yo palmo y me quedo tan ancho, eh No vos arriesguéis por mí ¿Quién está andando por mí la carretera? Yo, sí, yo Más o menos al lado del edificio Sí Ahora estás dando la vuelta Sí, acabo de entrar Vale Te empujo yo al segundo Vale Vale, voy a entrar Lee A esta casa amarilla, eh Igual tengo que disparar Si veis cargadores de la mía Echárselo Sí, sí No, no Por descontado Prismáticos y tal No sé qué Voy a disparar, eh No, no hace falta Sí, no hace falta Salgo y voy a los que tengo enfrente A los altos, eh Xavi Vale, ellos tienen que El siguiente al tuyo Ah, que tiene Más plantas ¿No? Que es grande Sí, no El que está a la izquierda El tuyo Vale, pues yo entro El que tienes enfrente tú Que es de los pequeños otra vez Vale, sí Me he hecho una Jerry Can Por si acaso Si tiene sitio Sí La mochila parece que sea grande Vale, vale, vale Vale, vale, vale Pues acabo de encontrar una Cantimplora llena O sea que de puta madre No veas como odio Cuando escucho tus pasos No, no, no Yo no me estaba moviendo ahora, eh Es un zombie Esos pasos son de zombie Hostia A mi más se está hinchando, eh Yo no digo nada No vaya a ser que te caiga, Oriol No digo nada Que lo carga al diablo Equipo ¿Qué hay por aquí? Cargador de Macaro Que vengo aquí a por un puto camu Y que no va a haber nada, tío No veo ninguno ¿Dónde estáis? Estamos en las dos En los edificios En las casinas metidas Estas en las de looteables Me voy ya Hacia la última que me queda Ahí hay un super si queréis Que pasemos por ahí No, ¿para qué quieres un super? Si está allá Oriol Yo llevo un montón de cosas, eh Llevo Hostia, una infil Hombre, pues yo voy a entrar Por si acaso hay un alis, tío Porque me hacía falta más sitio ¿Llevas una check? Sí, sí Pues ya la tengo llena ¿Has disparado? He disparado yo He disparado yo He disparado yo Aún tú muertos He disparado yo ¿Dónde? ¡Bomberos! Mira, una alis Una alis De puta madre Imagínate que digo Que yo no he sido Arma ahí Pues desde aquí Te hubiera saltado Eso, ¿eh? Vale, llevo cerillas, eh A ver Tengo la alis Vale, voy a cogerla Bueno, está esto Hasta arriba, eh ¿Quién ha salido De un piso ahora? Yo, yo, yo Y yo también He estado a punto De pegarte un perdedorazo En la frente Y empezamos Con las putas mochilas Bugueadas Con todo lo que tiene ¿Qué pasa? Admin, Admin, Luqui Anteinventorio Player Valenciano Borracho Nah, auto Automensaje, Eli ¿Qué cojones es eso? Eh, tiempo Estoy en el hospital, ¿eh? ¿Me ves por el cristal A tu izquierda? No te asustes Está mirando Está mirando tu inventario Sí Vaya, notas ¿Y eso por qué? Porque no lleve Armas Ah, hackeando Eh, que este Ah, vale Soy yo, soy yo ¿Qué parte? Si ves a alguien A tu izquierda Soy yo No, es que dijiste Entrando al hospital Muchos zombies Por donde estaba El tío que se ha muerto De pie, ¿no? Estoy yo arriba Voy a ponerle I have so many loves In my inventory No, no le ponés mucho Que... Sí Que este está caliente ya Que si está mirando eso Es porque han salido Armas hackeadas Hombre, con menos Te toca pagar 25 pavos Bueno, ahora menos Ahora son 13 Sí, pues si nos vanean Que sea hoy, ¿oíste? Dios Hay un camioncito ahí Ah, nos reventaba Esa chica que está ahí Es la mía, ¿eh, Xavi? Sí, sí No te toca ninguna mochila Ahí estáis en la tienda, ¿verdad? Sí 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 Xavi, ¿vamos o qué? Yo estoy casi llegando a la tienda, ¿eh? Por la parte de adelante Te acabo de ver Por la parte de atrás No, estoy por la parte de adelante Ya te veo ¿No? Sí Ese es tú, ¿no? Sí Un tío ¿Dónde? En el pueblo de enfrente Cógete un cargador de C17 que tengo aquí, Oriol, si quieres, en la mochila ¿Cuál la...? En la Alice Y cógete la checa, si quieres No, llevo, llevo Llevo un montón de cargadores, ¿eh? Ah, vale Llevo 5 Que alguien se coja esa checa, si quieres Yo es que no voy a bajar ahora desde aquí Yo tiro bien con esta Tampoco me hace falta más Se ha ido, se ha ido el tío para la sierra A ver si me da tiempo a hacer el cambio Tío, me sé Tío, un montón de cosas Te esperamos, joder Que parezco aquí un Mercadona Don't worry, be happy Mira otro que he tirado Mira, otra cantimplora ahí en la puta madre Venga Tío, están corriendo todos los gitanos a por él Pero vamos A por el oro, a por el oro Y a por el payo Hay otra checa aquí atrás, eh, Xavi, si quieres Voy a por ella, va Corre Estoy aquí Rivao vigilando Yo porque llevo la AKM y todo el rollo Sí, hombre, voy a por eso, tío Es que si no, a la mínima Vale, ya he hecho el cambio Lo que hay es comida aquí Que eso se puede pillar, ¿no? Y pillar algo que yo estoy aquí Casi muerto, ya, muy bien Nada, te hacemos aquí un par de sanguíres Eso de... Nada, tranqui Llevo yo dos, tres, cuatro, cinco, seis latas de comida Y una soda Y dos cantimploras llenas O sea que, bueno Servidicos estamos He salido de la tienda, eh Estoy detrás, eh Vale, vale, coño Qué susto me diste Por eso lo he dicho Porque digo, este Este se va a asustar Voy a entrar al edificio grande Que tenemos enfrente del súper, eh Que a ese no había entrado todavía Creo que es el que vengo yo, eh ¿Vienes de ese? Sí, no había gran cosa, pero Espérate, ¿cuál dices? Uno que está justo enfrente del súper Nada más salir por la puerta principal Vale, entonces no Yo estaba... Hostia, Jesucristo Está mirando el inventario de Jesucristo Hazme, vas a estar baneado, tío En serio O sea, a Chavito había Pero a Jesucristo Saquilegio Antes hablando de iglesia Se aparece Jesucristo Esto es una señal, eh Leña ¿Alguien quiere leña? No ¿Lleva esa hacha? ¿Vamos a la mandanga o qué? No Yo a hacha no tengo Pues yo tampoco llevo cerías Pero no llevo hacha Así que... Estoy mirando cual nutrios Estoy a tiempo a hacer desconexión Bueno, pues yo estoy en la montaña Donde habéis matado al tío Donde estaba el tío ese muerto, ¿vale? Sí Voy a echar una meada y vengo Pues me cogí la leña por si acaso, ¿vale, Oriol? Vale No, sí, con la leña ¿Lleváis cuchillo? Yo creo que no No, llevo cerillas Cuchillo no llevo Cuchillo tampoco llevo, tío Bueno, da igual Cuchillo creo que habrá... Estamos en el 2017 Que necesitamos hacha A ver, G, yo voy a beber Llevo la mochila allí Que es... Escucha a zombie por aquí Muy fuerte A ver si eso bebes agua, ¿eh? Y si no, pues... Olina, tío Porque eso... La ha costado, la ha costado El último superviviente Salgo de enfrente de vuestro, ¿eh? Vale Pues yo por mí, si queréis Retirada Oigo, paso, es que hay un zombie ¿Aquí en el supermercado? Ah, no, eres tú No No, no, también hay un zombie En la parte de atrás Sí Vale, me he vio... ¿Quién está fuera? Yo, yo, yo Me he vio un zombie, puta madre Sí, te viene un zombie No, no, dispare, no, dispare, no, dispare Voy hacia las casas pequeñas, ¿eh? ¿Estás aquí a un zombie? ¿En la parte de atrás? Sí, no, hostia tu... Tu espalda ¿Este es de la escopeta? ¿Quién es? No, el de la Alice, ¿quién es? Ah, soy yo, soy yo, soy yo Es que parece una escopeta esa de ti Este es de las casas pequeñas rojas, ¿no? Eh, eh, ¿por qué corres el zombie? Yo, yo, yo estoy por aquí en medio Vale, vale Ah, hola